La exposición mezcla distintos procedimientos con especial atención a la fotografía, el fotomontaje, el cartel y también tiene elementos de pintura, escultura que están relacionados entre ellos. Se asienta en esta relación entre el arte y la arquitectura y de la transformación del espacio urbano, de la semiótica del entorno y la irrupción de una esfera pública donde los artistas son figuras dinamizadoras de la cultura y del arte de la época. La exposición mezcla de la obra y la arquitectura Erakuzketa izladatzen du gehien bat artea eta arquitecturaen lotura. Artista dozena bat daude, representatuta Nikolás Delecuona, José Emanuela Izburua, arquitectoa. La exposición mezcla de arte Zerauskin, y ahorro teiza, y a través de la escultura y materiales de archivo. Gracias por ver el video